Estamos aquí como representantes de la Asociación Numerical de Profesores ante una denuncia que nos llega sobre una problemática con el almuerzo escolar. Ya hemos escuchado todas las partes, autoridades distritales, al MAE, equipo de gestión y maestros del centro educativo, donde en realidad los estudiantes no están de acuerdo en conjunto con los padres de recibir el almuerzo escolar porque no les garantizan una salud adecuada para sus hijos. Bueno, el suplidor, según tengo informaciones de nuestro director distrital, el equipo, fue invitado a esta reunión y no acudió. No es un desconocimiento para nadie la situación que se dio el viernes pasado con un insecto que se encontró en uno de los platos de comida que fue servido aquí en este centro educativo. Nosotros iniciamos un proceso, hay un protocolo que se lleva a cabo. Una vez se evidencia alguna situación que se dé con los alimentos y esos alimentos, cuando se detecta que hay una presencia extraña, inmediatamente eso se envía a la regional de educación, donde hay un proceso ya donde está el Inavíe de la región de la Vega, de nuestra regional, que hace todo el proceso de investigación. Vimos ahí un pincho raro, que nosotros llamamos cucaracha, parte de una cucaracha, e inmediatamente procedimos a invitar a llamar a la encargada de Inavíe del distrito para que confirmara y tomara la decisión pertinente, que es el protocolo. Nosotros hemos dicho y hemos platicamente que aquí no se ha querido hacer daño porque ha habido muchas situaciones que se han presentado, pero ya ante esta situación no queda más remedio que los maestros hemos decidido que se debe de cambiar. Yo soy la representante de la Inavíe, la presidenta, Lotaño Valles, e entonces nosotros como la sociedad de paz decidimos que los estudiantes los despachen a las 12, para, hasta que se resuelva este asunto, porque no es verdad que nosotros vamos a esbole a nuestros hijos a que se enfermen por una comida que tenga tan poca calidad. Es posible que suspendan el suplidor y eso es lo que queremos, porque no queremos la comida de ese señor aquí. Hasta que se cambie el público, porque eso da pena y vergüenza, que eso es lo que ostente contra la salud de este humano. Saben que ya el viernes pasado apareció un plato de comida con algunos insectos, verdad, con cucarachas, y hoy tuvimos la visita de nuestro director del distrito, turismo, la gente de Inavíe y la autoridad competente. Realmente tratamos de buscarle la solución a los problemas, ya que nos agobia a la educación en la República Dominicana y de aquí, desde el territorio de San Vito. Se ha llegado a la conclusión de que los estudiantes se van a retirar a las 12 de mediodía y nosotros los maestros estaremos aquí a la hora de la tarde. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.